Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Seguimos dejando huella. Lo mejor está por venir. Toyosa, 40 años de experiencia y calidad. Grupo El Deber informa. Golpe de Estado en Sudán. El general Abdel Fatal Burhan disolvió el lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron en su mayoría detenidos. Aunque no deja de repetir que quiere una transición civil y elecciones libres en 2023, luego de 30 años de dictadura de Omar al-Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes. En todo el país rige un estado de emergencia. Un gobierno competente e independiente se hará cargo del país hasta las próximas elecciones. Se formará respetando y representando a todo el pueblo sudanés. Poco después de los anuncios del jefe del ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos pro-democracia instaron a la población a adherirse a una movilización de desobediencia civil y de huelga general. La represión de las protestas pro-democracia del lunes ya ha dejado muertos y decenas de heridos entre los manifestantes. La situación llevó a varios gobiernos del mundo a expresar su preocupación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado Militar y exigió la liberación inmediata de los dirigentes detenidos. Con el oficio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Seguimos dejando huella. Lo mejor está por venir. Toyosa, 40 años de experiencia y calidad. Grupo El Deber, informa.